Vestidos de blanco, con banderas de Venezuela y a un solo grito. ¿Quiénes somos? ¡Nos queremos! Así han respondido miles de venezolanos al llamamiento de la oposición de tomar las calles de Caracas para pedir a las autoridades una fecha clara para la celebración del revocatorio contra Nicolás Maduro. Que sea este año, porque si es en el 2017 no nos sirve. Llegados desde el interior del país, muchos manifestantes han denunciado los impedimentos puestos por las fuerzas de seguridad que han restringido el acceso a la ciudad y bloqueado autopistas. Ningún venezolano tiene por qué aceptar que se coloque una guarimba, una barricada, por parte de la policía o por parte de la Guardia Nacional para evitar el libre tránsito. A la manifestación convocada por la mesa de la Unidad Democrática, el chavismo ha respondido con otra para defender, ha dicho, las misiones sociales y educativas. Dándole respaldo a la revolución, dándole respaldo a todas las medidas tomadas por nuestro presidente Nicolás Maduro. El presidente Maduro que ha cerrado la marcha ha señalado que ha triunfado la paz frente a la violencia de la derecha. Lo que no tiene la libertad Ramos Alop es para tratar de convertir una marcha en una masacre, en un golpe de Estado y llenar de violencia política y de muerte este país. La oposición ha convocado nuevas manifestaciones para el próximo 7 de septiembre en todas las sedes del Consejo Nacional Electoral, organismo al que corresponde fijar la fecha del revocatorio a Maduro.